¿Qué es Marcelo Bucasse? Marcelo Bucasse casó en segundas nupcias con una entrenadora de fitness 30 años más joven que él, y dicen sentirse plenos y felices. El actor nacido en Uruguay publicó en su cuenta de Instagram una foto de ambos, y escribió. Te amo para siempre mi Priscila Cruz, a lo que ella respondió, Wedding Love. Te amo Marcelo Bucasse. La pareja se conoció en 2014, dos años después de la muerte de Lorena Álvarez, esposa de Marcelo y que también era actriz. Tuvieron un hijo llamado Marcel, quien tiene actualmente 10 años. Gracias por ver el video.